¿Qué tal amigos de Liga de Pilotos Virtuales Argentina? Bienvenidos a la sexta final del año del turismo de carretera para vivirla en el Templo de la Velocidad del Turismo de Carretera. La categoría más popular, la más convocante que tiene el calendario del automovilismo nacional y diría sudamericano también, quizás, ¿por qué no? Bueno, como vemos en imagen, Roberto Perales a bordo del Torino, del número 16 en los laterales, iba a tomar la punta de la carrera en una carrera que iba a ser bastante solitaria para él, ya que hizo una luz de diferencia al principio, lo cual le permitió terminar con gran tranquilidad el total de las vueltas. Pero detrás de él íbamos a ver a su hijo, también que venía avanzando, Alejo Paredes, también con Torino, la familia fanática del Toro. Esta vez Alejo con el auto de Lionel Ugalde, que venía avanzando después de haber largado un poquito retrasado y iba a comenzar a avanzar y avanzar y avanzar. Bien, ahí veíamos cómo Perales comenzaba a avanzar, el hijo de Roberto, quien ganó. Pero acá vemos a Sergio Quero, que se pasaba en la chicana número uno, y el que iba a aprovechar era Mauro Costa, quien está siendo el nuevo líder del campeonato con el Torino, usando el auto de Lionel Pernia, y comenzaba a atacar también Mauro de gran rendimiento, de grandes actuaciones en lo que ha sido esta temporada 2019 de Liga de Pilotos Virtuales Argentina. Bueno, el 7 que va por afuera, el 46 por adentro, peleaban los dos, y ninguno quería ceder la posición en este circuito que realmente se va a muy alta velocidad y no se puede dar un pestañazo porque las paredes no perdonan. Y mientras peleaban Mauro Costa y Sergio Quero, el que aprovechaba era Alejo Paredes, que se prendía a la cola de los otros autos y comenzaba en succión a avanzar posiciones. Ahí lo vemos cuarto a Alejos Paredes, que realmente está andando muy bien y seguramente sea candidato en las próximas fechas. Ahí lo buscaba a Sergio por afuera, Mauro Costa adelante lo vemos. Y más adelante aún venía Roberto Perales escapado, escapado en la primera posición. Ahí vemos la pelea de Alejos Paredes y Mauro Costa en el frenaje de la chicana número 1. Costa lo respetó muy bien a Perales, Perales manoteó la segunda posición y después iban a tener una pelea infernal hasta la última vuelta. Pero en imagen vemos al ganador de la flamante fecha número 6 de Liga de Pilotos Virtuales Argentinas, Roberto Perales se quedó con la victoria. Y vamos a ver la revista campeones que le entrega, como siempre, la liga al ganador de cada fin de semana. Bien, la revista campeones que entregamos a todos los ganadores. El miércoles 6 del 11 se disputó la sexta fecha del urismo de carretera en el Templo de la Velocidad y Roberto Perales logró subir a lo más alto del podio. En imagen vemos el campeonato que lo tiene como líder a Mauro Costa con una victoria y 229 puntos y medio. Segundo a Roberto Rivero a una diferencia de 39 puntos y medios. Tercero a 56 Andrés Avilé. Luego lo encontramos, bueno, a Vázquez, Campos, Marte Arena y varios pilotos más completando lo que es el campeonato de Liga de Pilotos Virtuales Argentina. Seis fechas de 12. La próxima será en Termas de Río Hondo para vivir una gran fecha en el mejor circuito de Argentina.